¿Qué sale? Otra vez a la carga la llama nunca se apagó Entre las sombras siempre hay grises Tiempo de guerra donde nunca nadie ganó Las heridas cierran cuando perdonas Dejé de ser un títer de tus miedos ¡Qué vale! Subí de uno a cien en dos segundos eternos Un vértigo hipnótico pasaje a ningún lugar Las heridas cierran cuando perdonas Dejé de ser un títer de tus miedos Las heridas cierran cuando perdonas Dejé de ser un títer de tus miedos Dejé de ser un títer de tus miedos ¡Hey! 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 Dejé de ser un títer de tus miedos Las heridas cierran cuando perdonas Dejé de ser un títer de ser un títer de tus miedos Dejé de ser un títer de tus miedos Dejé de ser un títer de tus miedos